Cuenta cuando te hiciste expulsar para mi matrimonio. No digas eso, pues hermano. La gente va a pensar que me han expulsado. No, fue la quinta amarilla. Fue quinta amarilla. Bueno, la gente que no. Yo tenía cuatro amarillas. Mira, lo que pasa es que el pincel se iba a casar ese fin de semana que seguía. Yo ya había, yo estaba calculando las fechas. Joder, mira, casi. Qué abusivo. Pero mira, ahí te das cuenta. Mira, esos guantes que tenía ahí puestos me los había regalado Oscar Ferro. Me acuerdo claramente que ese guante me los regaló Oscar Ferro. Ya estaban viejitos, pero yo los usaba. No tenía para comprar los guantes. La gente no te regalaba nada en ese entonces. Ahora te regalan. Ahora te tiran las marcas. Tu tío era el del saco. No, el tío era el del saco del matrimonio. Una vez fuimos a un quinceañero y se robaron los sacos. Yo no sabía cómo decirle a mi tío que le había prestado para que Quique Ismo de Bahia nos había prestado los ternos. Se llevaron los ternos. Cuando terminaban los shows, a las dos de la mañana te apagaban las luces. Dos o tres eran, dos y media. Y los ternos, y se habían llevado los sacos. Los blazers se los habían llevado. Nos fuimos sin blazer, compadre. Y Quique agarró un blazer que había visto ahí y ya uno perdió. Yo también me lo llevo. Está quedé abusillido. Me quedé sin nada. Y después no sabíamos cómo explicarle a mi tío. Oye, ¿cómo le decimos que le perdimos los sacos? Me acuerdo que le tuvimos que decir que rocho. Pensamos que decían. Cuenta de la amarilla, Pe, de la amarilla. Nosotros, ya, el fin de semana que se casaba Renzo, yo tenía tres amarillas creo a principio de mes. Y antes eran cinco amarillas y te ibas para afuera, ¿no? Cinco. ¿Eran cinco? ¿Estoy seguro? Sí. Eran cinco amarillas y suspendí un partido. Entonces, ¿qué hice? El penúltimo partido, antes de llegar a la fecha casi del, mejor dicho, el antepenúltimo partido, nos tocaba jugar fuera de Lima. Entonces, me sacaron a amarilla por hacer tiempo, ¿no? Pero, el penúltimo partido, que era para la fecha siguiente, le tocaba el matrimonio de Renzo, me acuerdo que llegaba en Capilla. Y no me acuerdo contra quién jugamos. La cosa es que yo le decía al árbitro, yo le decía al árbitro, oye, no sé si era Alarcón, no me acuerdo quién era uno, no me acuerdo el nombre de él. La cosa es que le decía, oye, hermano, hoy día me sacas amarilla. Ya, Erick, tranquilo. Y estábamos en pleno partido, yo le decía, oye, hermano, sácame amarilla. No, 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 todavía no, todavía dentro de un ratito. Oye, minuto ochenta, no me sacaba amarilla. No sé si era Aro, no me acuerdo quién era. Me contaste que hubo una falta en mitad de campo y te saliste. Y entonces yo sabía que era penado que el arquero vaya hasta fuera del área a reclamar. Entonces, ese momento me acuerdo haber dicho, minuto ochenta y seis, y no me sacaba amarilla. Yo estaba en Capilla, pero no te... Agarré y cuando, no sé qué falta, cobraron por allá, y salí del arco corriendo hasta la media cancha a decirle, oye, te estoy diciendo que me saques a la amarilla, animal de mierda, animal de mierda. Y agarra y me sacó amarilla y me dijo, te voy a votar, hijo. Y me volví corriendo a hablar como me iba a votar. Puta que de verdad es... Fue, pero fue por una buena causa. Fue para ir al matrimonio de Renzo y no tener que tener... Y el equipo viajaba. El equipo viajaba. O sea, fui, al final tuve que... Damián también creo que estaba mal del tobillo. Damichón se lesionaba hasta porque pasaba un animalito, pum, lesionado. Pero lo que sí es que ese día estuve en el matrimonio. Si no, no hubiera habido forma. Tenía que haberme expulsado. Y eso para expulsarte tienes que meterle un puñete a alguien, una mano afuera. Antes las expulsiones que hay ahora no eran las que antes se pasaban. Entonces, ¿qué pasó ese día? Yo me saqué la quinta maría. La verdad que soy sincero, yo sí me saqué la quinta maría. Fue a Adri y demás cuando fui, la vi a Laura y le dije, Laura, me estoy en tu matrimonio porque me he sacado la quinta maría. Así que valórenme. Y metí mi shot de Jager. Yo me acuerdo que no recuerdo cómo terminé el matrimonio. Me acuerdo que terminé yéndome así como diciendo, bueno, muchachos, el matrimonio ha sido tuyo o de Renzo. Se habían envenenado con Jager. Oye, de verdad que te intoxicaste. No me intoxiqué, no sé qué pasó. En ese día terminé, pero volteaba. No, bravo, bravo. Más, no, ya me acordé. Terminé bailando el medio, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza. No, de Rí, que le hicimos panador de Rí. ¿Te acuerdas que hicimos esa? No, no, ese día no fue. No, ese día me tiraron y me saqué de la mierda. Oh, ese día te caíste. Pero yo no fui, yo no estaba en esa vaina que lanzaron, ¿sí? Qué vergüenza, qué vergüenza. Al día siguiente todo moleteó. Pero sí, el Jager nos mató. El Jager nos mató. ¿Cómo me van a dar Jager de arranque sin haber comido, sin nada? No, se había comido, se había cena, todo. Bueno, la cosa es que... Dice que... Bueno, la cosa es que... No, no, es que lo que pasa es que no estamos leyendo el tema del chat y la gente se va del anche en el chat, pues, ¿no? Pero nosotros... Con razón no lo criticas de la Cuega ni a Zambrano. A lo decimos en la misma cama. Oh, guarda, ¿qué tal la...? No, guarda. No, pero aguante el carro. Pero yo, cuando tengo que criticar, y aparte de eso que hay que ser consciente, cuando uno podía, había que hacerlo. Ese fin de semana yo no tenía que jugar, no tenía que hacer nada. Estaba suspendido. Así que yo tenía todo el derecho a salir en mi día libre. Y aparte se estaba casando un amigo mío. No tenía nada de malo. Pero, pero, yo dentro de todo jugaba... ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos jugaba? Al año jugaba de los 45 partidos, jugaba 42. ¿Me entiendes? O sea, no faltaba nunca. Hasta el lesionado. Hasta el lesionado de tapado con el menisco roto. La gente no... La gente, yo el más huevón siempre. Siempre el más huevón. El único que va a la guerra con un tenedor, ahí me mandaban a mí. Iba a jugar, por ejemplo, si nos tocaba jugar en Juliaca, iba a Juliaca. No tenía problemas, no era de los que tenía que sacar este... No sacaba cuerpo. Pero ese fin de semana en especial era el matrimonio del hombre y tenía que ir. ¿Cómo no iba a ir? Habíamos ido a los quinceañeros. Yo los veía tomando y me los llevaba porque estos tomaban. Estos tomaban, ¿ah? Este y Kike tomaban ya su Coca-Cola con ron. Yo no tomaba. Yo recién empezaba a tomar a los 18 años, por eso crecí. Ellos no crecieron. Llegaron, se aguantaron en un momento. Pero, en fin, dice que la gente que quiere sacar... No, no, el video del Matrix, todos flaquitos. Estábamos todos... Fuiste con tu Matrix, estabas con el... No, no. Con su saco base estaba, ¿no? El rojito. Parecía de los Dolton, de los Dolton. Sí, ya leí, ya leí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No te voy a preguntar eso, pero dime, ¿qué? Estabas con tu... ¿Cuándo? Con tu terno crema, con tu colbata roja. Claro, yo fui con... Escúchame, ¿cómo habrá sido que está...? Escúchame, la gente no... Mira, ahora, 10 kilos más después del fútbol, Pero en ese momento, como estaba fit, fit... Yo creo que algo me está llevando a perder el control de eso. Porque algo tengo en la cabeza, ¿no? Este, mal. Pero, en fin, una broma. Pero la cosa es que yo en ese momento estaba fit. Entonces me ponía... Renzo, ¿qué recuerdos tienes con el Rey en Auric 2010? Con... Con Rey... No, en 2011 fue. ¿2011 fue? Reymo salía, pues, en todas las fiestas, en todo, que tomaba, que esto, que lo otro. Un día lo invité a mi casa y le dije, un poco de día vas a tomar conmigo. ¿Ya? Diez minutos me aguantó. ¿Tanto así? Se tomó dos cervezas, después yo fui mi causa. Se tomó dos cervezas y ya, lo mandé para la casa. ¿Sí? ¿Tanto así? Sí. Bueno, la cosa es que ya, entonces... Estaba más o menos para terminar... Me estabas diciendo... Ah, yo estaba diciéndote, entonces, ese día de tu matrimonio... Yo me acuerdo que estaba fit, ¿no? Entonces yo dije, hoy me puedo poner cualquier terno. Y me acuerdo que me habían dado un terno color durazno, color crema, durazno. Y camisa blanca y corbata roja. Además, yo tengo fotos de ese día. No, la sacaría, pero no. Yo tengo la foto de ese día y la verdad que se veía apetiza. Pero ahora me pongo un durazno, puta, que parezco que un melocotón pareceré. Pero lo que pasa es que nosotros en ese momento tenemos que estar, pues, fit, fit, ¿no? Ay, ahora se me venía un poco a menos, pero tranquilo que volveré. Gracias.